La idea era hacer algo masivo, algo distinto para el Día del Amigo. Sabemos que hay muchos chicos por ahí que están de vacaciones, pero bueno, la idea era que traigan algún amiguito de cualquier club y que bueno, que compartan el Día Este del Amigo. Bueno, un día antes estamos celebrando, pero que compartan la vida del club, que ellos viven acá. Algunos juegos, actividades de fútbol, obviamente, porque bueno, somos de fútbol. Pero bueno, la idea es esa, una merienda compartida y bueno, compartir y celebrar la amistad. Realmente una muy linda idea, porque bueno, qué mejor que pasar el día en el club. Y además vemos que están jugando distintos juegos. Realmente un trabajo muy grande, me imagino, para poder justamente plantear este escenario. Sí, la verdad que hay mucho trabajo atrás. No somos solamente los profes, hay una subcomisión, las mamás, mucha colaboración. Y bueno, nos hemos juntado muchas, muchas veces para pensarlo bien, porque sí, sabíamos que iba a ser un evento masivo con muchos chicos y bueno, hay que tener una buena organización para que todo salga bien. Así que bueno, hay 10 grupos, 10 juegos. Y bueno, después vamos a compartir una merienda. La merienda como para también el broche de oro de esta jornada especial. Sí, las mamás colaboraron, las mamás de cada categoría. También agradecerles. Las mamás colaboraron con algunas tortas. Así que bueno, vamos a hacer una merienda para todos los chicos. Gonzalo, qué lindo esto que se está armando acá en el club. Está bueno esto, porque lo que decía Lucy, pasar el día en el club, eso es lo más importante. Sí, sí, como decía Lucy, veníamos viendo qué opciones teníamos como para poder juntar a todos los chicos del club. Los que están referidos a lo que es el fútbol, también sumamos al fútbol femenino, el infantil. Y la verdad que por un lado nos sorprendimos siempre para bien, porque también era importante que los chicos puedan traer algún amigo que no esté en actividad, que esté colgado, que no esté vinculado con ningún club. Y bueno, la verdad que nos sorprendieron para bien. Hoy como vemos la cancha, estamos hablando de 250 chicos. Así que la verdad que muy contentos, porque bueno, esto fortalece todo un poco lo que venimos generando en el fútbol infantil y bueno, obviamente que todos son pasos que sirven, sirven para el vínculo tanto de los profes con los chicos, con la familia. Y bueno, obviamente que esto nos viene muy bien, porque salimos un poquito de lo que hacemos normalmente y una actividad que a todos ellos les gusta mucho. Normalmente estemos dando indicaciones en esta cancha onza, ahora tenés que estar ahí mirando para todos lados para que los chicos se porten bien. No, no, la verdad que nosotros tenemos un grupo, si hay algo que tenemos en el fútbol infantil, tenemos un staff de entrenadores, de profes, de lucy, que la verdad que estamos muy contentos, hacen un laburo espectacular para lo que es el fútbol, para la contención de los chicos, más allá del desarrollo de ellos. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con todas las personas que colaboran con nosotros para poder realizar esto. Así que bueno, esto es un poco lo que venimos realizando en estos últimos años e ir cada vez jerarquizando, ir reforzando lo que es el fútbol infantil y obviamente brindarle las puertas abiertas que estén del club para todos estos chicos que hoy los anotamos a todos porque la idea era armar los grupos y han venido algo de 110 chicos que no hacen actividad en el club y que la verdad que hace bien y bueno, obviamente que el que quiere volver a integrarse a la actividad tiene las puertas abiertas. Así que lo más importante es que lo disfruten y pasen un lindo momento. Gonzalo, muchas gracias y felicidades por el trabajo. No, gracias a ustedes por venir a acompañarnos y bueno, como decía Lucy, agradecerle a la subcomisión, agradecerle a las mamás que tenemos en el grupo de subcomisión también que han venido a colaborar con la merienda. Así que bueno, siempre es importante agradecer a toda la gente que viene a colaborar con nosotros para que esto crezca día a día. ¡Gracias!